¡Hola amigos! Desde ya con la camiseta puesta, con la camiseta rojita, listos para apoyar al equipo cardenal el día de mañana. Así que como hinchas de millonarios, tenemos que apoyar el día de mañana a Santa Fe. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Paren el video! ¿Cómo así que apoyar al cardenal, por favor? Como siempre, apoyando a millonarios en las buenas y en las malas, y el equipo embajador tiene que ganarle a Santa Fe el día de mañana. Y bueno amigos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de Mario Banemerac, ¿vale? Ex-entrenador de millonarios, ex-jugador, jugador también importante en su época. Y ya muchos suscriptores me habían escrito acerca de esta noticia, pero hoy vamos a analizar lo que dice el ex-millonarios. Y vamos a empezar enviando saludos. Si tú quieres ganarte un saludo, es muy fácil. Solamente déjame aquí en los comentarios tu opinión. Y el primer comentario es para Yai Pala, que dice... Hola Austin, en mi opinión los únicos jugadores que deben quedarse es Farines, Marrugo, Duque y Montoya. Los que deben irse serían Ovelar, Gabriel Auche y Eliezer y Barreto. Gracias por tu comentario. Y es que le preguntaron sobre un análisis de lo que ha pasado con el embajador. Y él dice... Es difícil la situación de millonarios. Ha sido un año malo, no un semestre. Son cinco eliminaciones. Es preocupante porque tenía que por lo menos ganar un torneo. Y ese es el problema. Cuando no se gana, lo sacan. Como nos han sacado a todos los que hemos estado cuando los resultados no funcionan. Porque es millonarios y sobre todo con un técnico como Miguel Ángel Ruso, que es costos. Estoy agradecido con él por los títulos, pero si no funcionas, no hay argumentos para pelear que darte. Ojo amigos, Van Emmerak tiene toda la razón. Si no funcionas, lo mejor es dar un paso al costado. ¿Saben por qué yo no quería que Miguel Ángel Ruso se fuera? Aunque algunos me decían que yo quería que se fuera. Yo cuando dije eso, yo dije que Ruso ha cambiado o había cambiado mucho en este 2018. Pero es que ustedes se acuerdan del Ruso del segundo semestre del 2017. Las decisiones que tomaba eran increíbles. No importaba en qué minuto fueran. No importaba si era el primer tiempo. Si veía que alguien no lo estaba haciendo bien, de una vez lo sacaba. De una vez no le importaba nada. No estaba casado con ningún jugador. Y eso me encantaba del Miguel Ángel Ruso del 2017. Pero en el 2018 se volvió demasiado terco. Se casaba con algunos jugadores. Y no importaba si lo hacía bien o mal. Ahí estaba insistiendo e insistiendo. Entonces yo quería esperar a ver si podíamos recuperar al Ruso del 2017. Pero bueno, es verdad. Si no hay resultados, amigos. Lo mejor es dar un paso al costado. Por eso digo, jugadores. Si algunos no están dando la talla. Es mejor que den un paso al costado. Igual que el profe Ruso. El perfil para el nuevo técnico. Hay que ver lo que piensan los dirigentes. Porque como no se tiene torneo internacional. Hay que ver si ellos quieren invertir o no en un técnico. Pero sea quien sea el que llegue, se debe apostar por ganar el primer torneo. Porque no tiene más que disputar. Trayendo tres o cuatro refuerzos. Y otros tres en el segundo semestre. Pensando en ir alistándolo a Libertadores del 2020. A mí el único que me llena para llegar es Alberto Gamero. Porque lo que ha hecho. Por lo que conoce al club. Y porque creo que es el momento. Sí, amigos. Y vamos a estar el 2019 sin torneo internacional. No aprovechamos ahorita. Que tuvimos dos. Tuvimos dos. Ahora era donde tocaba aprovechar. Donde tocaba demostrar de lo que estábamos hechos. Y no fue así. La gente se contentó con una goleada que tuvimos a General Díaz. A General Díaz. Que es un equipo casi que recién ascendido. Y yo también me alegré y festejé demasiado. Pero dije por favor con calma, con mesura. Sí, ganamos. Ganamos bien, goleamos. Pero es un equipo... Amigos, era un equipo muy flojo. Era muy, muy, muy flojo. Entonces la gente reventó por eso. Y pensaron que ya Millonarios era campeón. Y yo les dije tranquilos. Calma, esperemos a ver qué pasa. Porque no veo jugadores para pelear a nivel internacional. Así que lo que tiene que hacer Millonarios en el 2019. Es armarse, amigos. Armarse, armarse. Ganar. Ganar. Ganar una liga. No sé si sea la primera o la segunda. Como mínimo, ganar la Liga Águila. Uno o dos. Y ya estar listos y preparados por ir a la Libertadores del 2020. Le preguntaron por qué Alberto Gamero. Es un técnico que trabaja mucho. Que prepara muy bien los partidos. Que los trabaja personalizando a los jugadores. Y eso es lo que hace falta en el fútbol colombiano. Trabajar. Decirle a los jugadores cómo perfilarse. Cómo marcar. No es solamente un entrenador. Hay que enseñar. Yo creo que ha demostrado con los títulos que tiene. Y ha sido protagonista. Ahora está nuevamente primero en un torneo. Y gran candidato a repetir título. Tiene muchos pergaminos. Se ha preparado muy bien. Así que bueno, amigos. Gamerito. Yo creo que muchos lo quisiéramos tener en Millonarios. Lo quisiéramos tener en el equipo. La pregunta del millonés. ¿Ustedes creen que Gamero va a dejar el buen momento que tiene para venir a Millonarios? Yo lo dudo muchísimo. Yo lo dudo. Es que si a mí me está yendo muy bien en un club. ¿Por qué voy a cambiar al otro? A otro. A menos que se le proponga buen billete. Y es lo que yo creo que debería ser Millonarios. ¿Ustedes cuánto creen que estaba ganando Russo? Era una cantidad de dinero brutal. Era muchísimo, muchísimo dinero. ¿Por qué no nos animamos a traer a un técnico de esta índole colombiano? Que sabe, que conoce, que trabaja. Pues yo de Millonarios no lo pensaría dos veces. Y le hago una oferta. Así él la rechace. Hagámosle una oferta. A ver qué pasa. Una muy buena oferta. Le preguntaron sobre la nómina del 2018. No es la mejor nómina, pero tampoco es la peor. Yo creo que Millonarios estaba para estar dentro de los ocho y pelear. Porque cuando fue campeón tuvo menos y fue campeón. Y ahora que tenía más no pudo hacer nada. Tengo que ser sincero. Llegaron jugadores que no tienen el cartel ni la categoría para jugar en el club. Aquí ahora juega cualquiera. Hemos perdido prestigio y jerarquía. Bueno, aquí también tiene razón. Ahora en Millonarios llega cualquiera. Es que no es desde ahora. Esto es desde hace muchísimo tiempo. Y no es que llegue cualquiera. ¿Cuál es el problema? Que no se traen jugadores de calidad. ¿Y por qué no se traen jugadores de calidad? Por dinero, amigos. Por dinero. Digamos que este año se intentó. ¿Vale? No podemos decir que no. Porque se intentó con Fariñes. Amigos, futuro calidad. Con Montoya que lo estaba haciendo increíble. Que lo estaba haciendo bastante bien. Y no hubo suerte. Pero hay algunos otros. ¡Auch! Por no decir nombres. ¿Vale? Por no decir nombres aquí en voz alta. Que fracaso. ¿No? Fracaso total. Tenía nombre pero no tenía presente. Entonces tenemos que mirar las dos cosas. Que tenga nombre y presente. Repito. El caso de Montoya. ¿No? Ahí. Muy mala suerte. Porque igual. Montoya incluso estaba peleando para Selección Colombia. Pero. Horrible. ¿No? Horrible. O lo que decimos en millonarios. La mala suerte del 10. De la camiseta número 10. Que no hemos tenido un 10-10-10. Desde hace muchísimo tiempo. ¡Ojo amigos! No se le debe renovar a ninguno. Yo no le renovaría el contrato a ninguno de los 6. A los que se les termina. Me parece que ya es suficiente. Agradecidos y todo. Pero ya es hora de partir. Acá se necesitan jugadores que hagan mucha más diferencia. Incluso hay otros que se tendrían que ir. Pero por contrato no los puedes sacar. Amigos. Correcto. 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 Yo de pronto le renovaría a Rojas. ¿Vale? Por lo importante que fue con millonarios en el 2017. Pero es verdad. No podemos vivir del pasado. No podemos vivir del pasado. Tenemos que vivir el presente y el futuro. Y el presente de Rojas. Que en el 2018. Debido a su lesión. No. No. No pudo amigos. No pudo. No pudo. No pudo. Y en millonarios tenemos que hacer un pequeño revolcón. Para que la cosa cambie. No podemos seguir así. Año tras año. Semestre tras semestre. Los que no deberían seguir. Así tengan contrato. Yo creo que lo de Roberto Ovelar. Ha sido muy flojo. Lo mismo que lo de Gabriel Auche. Oscar Barreto. Elícer Quiñones. Yair Palacios. Más los que terminan. Es más larga la lista. De los que se tienen que ir. De los que se deberían quedar. Yo me quedo con Farines. Cadavid de los Santos. Carrillo. Duque. Iron. Porque el rendimiento de los jugadores. Ha sido bastante flojo. Así sea responsable el entrenador. Pero a los jugadores. También hay que tocarlos. Bueno amigos. Aquí nos dan una lista. Bueno. Mario Vanemera. Vanemera. Nos da una lista clara. Y concisa. De quienes deberían irse. Y de quienes deberían quedarse. Yo estoy más o menos de acuerdo. Pero ahí está el problema. Ellos tienen contrato. Y no se les puede decir. Así como así. Adiós. A ellos tocaría. Buscarles un equipo. Darlos en préstamo. O hacer algo. Hacer algo. Que es difícil. Que es complicado. Y hay otros. Que tienen buen nivel. O sea. O que han tenido muy buen nivel. Y como dice. Mario. Hay que tocarlos. Hay que decirles. Papi. Haceme esto. Hay que entrenarlos. ¿Vale? Hay que llevarlos de la mano. Hay que sacarlos. Por ejemplo. Iron del Valle. Ha tenido unas muy malas rachas. Pero hemos visto que se ha recuperado. Entonces eso es lo que tiene que hacer un técnico. Recuperar esos grandes jugadores que tiene el equipo. Porque el nivel ha sido paupérrimo. Por no decirlo. De todos. Y le preguntaron para terminar sobre el clásico. Hay que jugar el clásico por dignidad. Por el prestigio. Por el club. Por la gente. A pesar de estar eliminados. Eso no te va a curar nada. Pero es un consuelo para la gente. Para uno mismo. Para el equipo. Siempre ganar un clásico es importante. Y también para arruinarle la fiesta a Santa Fe. Como nos pasó a nosotros a mitad de año. Pero hay que ganar como sea. Porque los clásicos siempre hay que ganarlos. Así es amigos. Aquí no hay nada más que decir. Millonarios tiene que cerrar con broche de oro. Y eliminar a Independiente Santa Fe. Amigos. No hay más que decir. O sea. No sé cómo. No sé qué va a pasar. Pero Millonarios tiene que eliminar por dignidad. Porque es un clásico. Porque los hinchas merecemos esa victoria. Frente Independiente Santa Fe. Así que bueno amigos. Espero que les haya gustado este video. Si es así. Les encargo un pedazo de like. Recuerden dejarme aquí en los comentarios. Sus opiniones. En qué están de acuerdo. Y en qué no. Sobre lo que dice Mario Banemerac. Porque esto es. Esto es fútbol. Y esto son opiniones. Cada uno tiene su propia opinión. Y lo importante es que sepamos respetarla. No importa si somos hinchas de Millonarios. Santa Fe Nacional América. No importa amigos. Como siempre les digo. Fútbol en paz. Así que si les ha gustado el video. A reventar el like. Si no están suscritos. ¿Qué esperan? Para suscribirse. Y activen la campanita. Para que no se pierdan las notificaciones. No siendo más. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!